va a arrancar el partido, Guayasamín como el Rene van a jugar juntos el Guayasamín y Marlene van a jugar esta tarde por acá tenemos la Ludeña sirviendo Richard el saco de sal ha venido acá al pico mucho llega por acá al pico mucho, está todavía veniendo los jugos no se pone a jugar rápido el rey, el rey el rey, el rey se viene ya Richard el saco de sal va a enfrentar al Guayasamín falta la voladora por acá que se nos hizo la voladora acá ya viene Andrea, ya está llegando Andrea para jugar el primer 15 de este partido emocionante acá en la cancha del Federico arrancado el encuentro, la primera batida llega Guayasamín, salva esa bola a pasarse bien el pico mucho, adelante le cogieron a Richard se marca el primero del partido lo hizo ahí con la cañada a pico mucho viene la batida, Andrea sacó por un lado lo hizo correr a Ludeña y sacó mal ahí mejor juega sin lentes mejor Andrea dice, vamos a ver cómo le va en este partido viene ahora la batida por parte de Marlene dos de hacer están adelante ahí está Ludeña, sirve, le manda atrás Guayasco que rechaza con derecha va a pasar Marlene, le escabece, ahí está atenta ahora sí Andrea, le sirven a Richard bien Marlene llega, se había quedado por adelante y de puño la tocó Andrés Salva y hay por ahí un invasor de otra cancha vuelta bola vamos a ahora sí, vamos a reanudar el encuentro que no era la batida de Marlene ha parado así, Richard la deja adelante llega bien ahí el pico mucho Marlene que la pasa agachó Ludeña y salva la jugada al medio, Marlene también está atenta jugando las voladoras están igualitas son dos buenas jugadoras de esta cancha Marlene la ha topado viene Guayasamín al medio la topa Ludeña la pasa de puño Richard que está jugando Chulla dice y ahora lo agarraron a Ludeña bien colocada ahí de pico mucho vamos ahora a la batida ya el marcador se ha puesto 3 de acero arriba empieza ahí mandando en el marcador el equipo de Guayasamín la batida de Marlene hasta la larga ahí no se complica Andrea descabeza y se manda afuera Richard le ha regalado un punto más ya está el asunto por acá 4 al 0 se complica ahora la situación para Richard es la batida larga complica también la batida Marlene Guayasamín ahí saca sin problema y como hecho manda un centro largo y la mataron Andrea ya tenemos 5 puntos ya y Richard no despega todavía ni uno lo hace todavía se viene la batida ahora de Marlene que está firme ahí no le han quitado el bate hasta el momento ni siquiera un cambio han hecho viene Richard adelante Guayasamín llega la logró pasar y Ludeña que se la pasa de segunda ahí está resistiendo Marlene bien lo hace ahora ataca de nuevo Richard por donde lo hará y ahora sí lo agarraron a pico mucho que andaba corrido hacia el medio el primer cambio que logra sacar Richard 0 al 5 toma la batida Andrea vamos a ver si ya este equipo empieza a hacer algo por ahora no tiene nada alza pico mocho Guayasamín una bomba afuera ahora sí ya por fin un puntito 1 al 5 ahí está otra batida para Andrea cortito el bate ahí está Guayasamín agachando ha dejado adelante y les mató ahí adelante bien ahí la entrada de Guayasamín para sacar el cambio entra con todo Richard al medio y se quedaron ahí no se animó ni Marlene ni Guayaco ahí tenemos la batida la deja adelante y se quedó Ludeña ahí está jugando el coloque de Richard va a la línea en el cambio continuamos 1 al 5 el bate de Richard Marlene que agacha pico mucho se la alza Guayaco manda un globito saca la derecha de Richard y Ludeña la pasó y le salió bien ahí ya tiene un punto más 2 a 5 empiezan a descontar la ventaja que le sacaron cortito el bate Marlene que llega bien alza Pico Mocho Guayasamín manda un centro largo llegó bien Andrea Salva a pasar Ludeña atrás lo tiene ahí a Guayasamín saca la derecha al medio la regala y la pasa Pico Mocho que se ha y Marlene mejor la segura pasando ahí está nuevamente Richard otra descabece bueno ahí ahora ya tiene 3 Richard 3 a 5 en el bate ahora de Richard atrás Guayasamín saca alto le alza Pico Mocho le busca Ludeña bien ahí está llegando el gordito alza para Richard a la esquina Marlene ha sacado bien la derecha Guayasamín busca el descabece bien ahí la pasa de segunda Ludeña ahí la hace correr a Marlene Pico Mocho que también corre a servir la saca para atrás la pasa de derecha Richard alza Pico Mocho no la pasó Pico Mocho Andrea que le alza de atrás al centro ahí estaba Guayasamín y Pico Mocho quiere aprovecharse esa bola la pasa también ahora Ludeña están tratando solamente de asegurar la bola el globito alza ahí Andrea y ahora lo mandan atrás ahí lo tienen a Guayaco la pasada de Marlene también reclamaba que agarraba Richard pero fue dijo no que siga y ya es un punto más 4 a 5 4 a 5 ahora ya está a un puntito nomás la batida de Richard ahí está Guayasamín de atrás viene hacia adelante Richard ahí está sacando con derecha y lo tiene atrás Marlene que entra Pico Mocho mejor quiso rematar y se vino Marlene quería chocarle con Guayaco y ya está empate el encuentro a 5 ya se están peleando al otro lado y eso tiene que aprovechar Richard este momento de confusión en el equipo rival bate cortito se le pasa la bola Ludeña que viene a la esquina Marlene que salva providencialmente la pasa nada más y Andrea la topa bien viene a pasar ahí Richard la topa Andrea otra vez Marlene de nuevo la deja adelante con amague pero no se lo come Richard ahí viene nuevamente adelante Guayasamín ya con izquierda Pico Mocho le enredó bien ahí lo mató a Richard en el cambio partido igualado en el bate Andrea que agacha Ludeña que intenta salvarla la pasó nada más ahí Richard a ver si Guayasamín empieza a hacer más puntos otra vez sí señor y lo mataron ahí a Ludeña a topado Ludeña alza András allá atrás Andrés al servicio Guayasamín ya no pudo seguir Pico Mocho defectuoso ahí el saque de Guayaco 5 al 6 viene a batir Richard viene ahí Guayaco la paró el bate manda un centro largo bien Richard se abre y saca le van a dar para que pase Andrés y se le pone en el camino como eludirlo hasta rodear a Ludeña era un mundo de tiempo viene la batida de Marlene ha pedido llegó Andrea 6 da 5 el marcador la batida viene fuerte se le queda ahí muy atrás la sirve nomás como puede Ludeña ahí está Marlene llegando alza ahora para Guayasamín le da el gordo Ludeña la topa bien ahí alza Pico Mocho le suelta adelante pero ahí sí llegó Ludeña esta vez alza Andrea la deja adelante Pico Mocho que salva Guayaco saca esa bola casi del otro lado la pasada la tiene que dominar Richard sigue Andrea atrás del servicio llegó Guayaco la pasa Pico Mocho la ha regalado y esto puede aprovechar Richard a ver si hace el cambio a la esquina Marlene le midió el pote al pequeño Pico y vemos de dónde está batiendo Richard no le dicen nada a los jueces por eso aprovecha y bate de esa manera viene Pico Mocho a la esquina mala bola se mandó Guayasamín y Andrea la dejó nomás vale el empate y ya está ya está el partido bate fuerte casi lo complicaba Guayasamín le sirve Pico Mocho como puede la deja adelante Guayaco alza ahora Ludeña al medio sí señor Richard ahí aseguró el punto 7 a 6 ahora se ha recuperado muy bien del 5 a 0 inicial que tenía en contra y ahora el bate se le va torcido ha regalado el bate Richard el cambio el cambio ahora con Marlene viene a batir a ver si le sale una batida le bate con Richard nada más alza Ludeña un bombazo la lograron topar y pasa Pico Mocho de derecha bien asegura Andrea alza Ludeña y le manda afuera totalmente se fue Richard y otra vez empató esto a 7 ahí ha topado Richard sigue Ludeña lo complicó a Richard la pasó largo ahí se acomoda Guayaco ha saltado el Guayasamín al medio estira Richard alza de Chuya y le dejó adelante no se quedó Richard en un punto más que regala Richard y ya está otra vez abajo en el marcador Marlene bate con el 8 a 7 a favor suyo bate largo bien ahí llegó Andrea la mete Ludeña esa bola al medio Pico Mocho se cruza y saca con izquierda y ahora Guayaco la pasa totalmente afuera como se le enojan ahí los compañeros y es Ludeña ahora el que va a batir Diego le han pedido viene la batida bien ahí alza Guayasamín le sirvió Pico Mocho afuera esa bola y otra vez igual a esto están ahí los dos equipos ocho iguales un apostador parece ahí está el apostador el partido está duro ahí difícil para el apostador llegó Andrea bien la topa puede estar el punto para Richard descabece Andrea Marlene salva bien y ahora le buscan a Ludeña la topa bien Ludeña alza bien ahora Andrea lo intentó descabezar la topa ahí de esa pelota y Andrea corre y salva Ludeña de puño Richard ya no pudo es el cambio otra vez ocho iguales sigue el partido la batida de Marlene se queda en la red cambio que regalo que regalo ahí ocho iguales ludeña atrás la topa bien esa pelota Marlene viene Guayasamil le vira al palo Ludeña bien correo ahí salva Richard a ver si hace el cambio no otra falla de Richard y esto no se desnivela todavía ocho iguales pico mocho cortita topa bien Andrea alza para Richard descabeza y le mató ahí Richard aprovecha el hueco que vio pico mocho estaría que vos también dices bien lindo ahora Ludeña ahí recibe Guayasamil le viró pico mocho al palo lo agarraron ahí dormido Ludeña otro cambio y sigue el partido igualado el bate Andrea que toma el bate viene Richard a la esquina Marlene saca bien el brazo y puede estar aquí el punto para Guayasamil centro largo topa Richard entra Andrea a ver que era Andrea adelante ahí estaba Guayasamil la coge fácil y pico mocho lo tiene atrás de Richard por lo menos lo está cansando al medio Guayasamil que llega está cómoda pico mocho bueno llegó Andrea alza a la esquina y lo mataron ahí a pico mocho cambio cambio todavía esto está ahí 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 está el partido para cualquiera viene Richard ha batido largo atrás viene de nuevo pico mocho pico mocho que alza se la llevaba a la casa pero el juez le perdona pico mocho ahí viene Richard vuelta bola hay una pelota en cancha bate ocho recibe a ocho batida larga Guayasamil que intenta acomodarse ha brincado al medio Richard que estira logra salvarle alza a Ludeña le busca el pico mocho también salvó pico mocho muy bien ahora guayasamil al otro lado Ludeña por poco la tuvo que pasar ahí en extremo alza nuevamente pico adelante la dejó agachó bien Richard la pasó ahora Ludeña que bien que lo hizo ahora si le mataron ya tenemos de nueve por fin en sesión a ver si hace ya el diez y se proyectan al triunfo en el primer quince guayasamil que la topa le alza el pico mocho no hay buen servicio ahí está Andrea llegando ayudándole a Richard viene centro largo sí señor ya tenemos diez buena la recuperación de Richard ahora para marcar dos puntos de desequilibrio y viene ya por el borrado a ver si esto le sale con su clásica batida un metro adentro de la cancha le tiene atrás a guayasamil pero ahí viene de nuevo ahí está se acomoda a ver si lo hace algo adelante llega bien Richard ha saltado a la esquina Marlene estiró salva como puede de Marlene pelota difícil por acá Andrea alza para Richard pico mocho no pudo con esa bola y ya está borrados borrados a ocho último puntito para Richard y lo van a planificar bien este punto ahí está en el bate ahora ahí está Richard atrás no tiene ahí a guayasamil ahora manda atrás salta Richard la dejó la dejó no pudo guayasamil y se acabó por acá hasta que festeja aquí el apostador impunemente este primer 15 empezaron bien pisando fuerte 5 a 0 pero después se quedaron hasta 8 llegaron Andrea que topa esa bola acomoda Ludeña Ludeña alza Richard centro largo llegó guayasamil le alza ahora el pico atrás viene ahora Ludeña la pasa ahí está bien Marlene salvando la bola viene al medio la pasa de puño ahí lo tiene atrás a guayasamil se le doblaban las manos casi a pico mocho y Marlene se ha quedado y se lamentan y se reclaman ahora ya tenemos el cambio guayasamil que recelta alza pico mocho servicio bajo Ludeña que solo la pasa bien ahí llegando Marlene ha pasado el pico mocho y Ludeña se la pasa más duro ya no pudo Marlene es el punto ahora 1 a 0 adelante se ha puesto Richard 1 a 0 viene la batida por acá ya viene a cobrar unas medias que a la posta le viene feliz por acá está viene a cobrar ahí ya le van a pagar ahí está el billete se la van a pagar y por acá guayaco lucha por salvar la plata le manda atrás Richard se la llevó a la casa mala bola cambio ahora la que bate ahora es Marlene Andrea que receta bien esa batida saltó Richard le descabeza pico mocho que hizo pico mocho no pudo con esa bola el pequeño Mario Bros acá ya viene ya contando la plata se fue contento ya el aportador media mesa se ha llevado atrás Marlene viene a topa y alzara para Guayasamil la deja adelante y por poco se va de boca ahí Andrea no pudo pero la paz aludeña la suerte ahí del ganador el del cambio continúa no a cero le sale todo y Guayasamil está desconcertado por acá por acá siguen que se reclaman coloca le dicen a Guayasamil y bate ahora a bichar facilita la batida a para Marlene pico mocho que intentó buscarlo a Ludeña de nuevo a ver si Richard aprovecha y hace el segundo sí señor lo mataron y se manda también su insultación al pico mocho viene Richard al bate está triunfando 2 a 0 Richard todavía no le paga media y ahora que hizo la Guayasamil sí buena bola se salió a la línea hasta acaso no es el alambre Marlene toma el bate a ver si se soluciona un poco el partido bate atrás Richard que saca ahí la raqueta a Saludeña la deja adelante y donde andaban los dos pico mocho se quedó y ya está el cambio con Richard 2 a 0 sigue adelante en este segundo 15 8 puntitos nada más y ya se lleva la victoria regresa pico mocho mano en alto de Marlene repetimos el bate viene esa batida de Richard atrás el globo Marlene le manda adentro Guayasamil que brinca a la esquina está llegando muy bien Andrea ha jugado un buen partido y Richard se da gusto ahora poniendo 3 a 0 el equipo se volvió un caos después de los 5 puntos que hicieron al inicio del encuentro viene el bate de Richard llego dicen llego viene el bate de Richard ahí le tiene atrás a Guayasamil corre con todo venga Guayasamil Richard que llega como puede y ahora va a ser otro punto ya Marlene los mandó ya todo al diablo dijo y ya estamos 4-0 no hay chance ya de salvarse con una media por lo menos y está desmotivado totalmente este equipo se quedó se desinfló totalmente la deja adelante Richard esta vez ya no pudo a los tiempos de un cambio como el bate del Guayasamil Andrea la pasa Marlene la regresa afuera que pasó con Marlene está totalmente descontrolada y como dijimos no hay chance de una media aquí viene la batida de Richard ahí lo tiene atrás a Guayasamil alza otra vez Guayasamil le viró al palo y lo agarraron al gordo Ludeña ya tenemos el cambio 0-2 0-4 perdón Guayasamil batiendo Ludeña que viene alza Andrea la topa Pico Mocho que juegue dice el juez la deja adelante la ha regalado ahí Guayaco y Ludeña lo mató ahí a Guayasamil en el cambio ahora sigue las cosas 4-0 no hay mejoría por acá y Marlene sigue ahí diciéndose de todo con Guayasamil llega Guayaco va a ver si se recupera Andrea que topa pasa Ludeña atrás Marlene de espalda alza ahora Pico Mocho y asegura un cambio por lo menos el descabece fue bueno Guayasamil cortito ahí llega bien Ludeña alza la pelota viene Richard le bomean a Pico Mocho casi lo agarra que juegue dice el juez viene Andrea al servicio alza la pelota y casi le ponen a Marlene pero no pasó Richard se salvaron es el primer punto uno puesto la primera ha dicho a ver si Richard lo puede chequear adelante se la deja pero aguantó Guayaco bien ahora sí puede ser el punto al otro lado sí señor Guayasamil se manda el segundo dos cuatro será suficiente esta reacción vamos a ver ahí tenemos la batida de Guayasamil cortita Andrea que llega asegurando el bate alza Ludeña descabece fácil para Pico Mocho Andrea sin embargo está ahí para salvarle a Richard la deja adelante agacha cae Guayasamil la pasa Pico Mocho Andrea otra vez le está sacando todo Andrea y ahora sí le mataron a Guayasamil tenemos batida alza para Guayasamil al palo Ludeña la pasa nada más y ahí lo complica mucho a Guayaco ahí las cañadas al centro fácil para Richard se la acomoda con Chuya llega ahí Pico Mocho alza ahora Guayasamil a la esquina fácil Andrea llega con todo y Richard tampoco la pudo colocar Pico Mocho también quiere hacer algo pero no le salen las cañadas como a Ludeña centro largo tremendo ahí y se manda otra vez a donde ya sabemos viene la batida porque ya estamos 5 a 2 viene la batida marcador 5 por 2 Ludeña que bate receta Marlene acomoda al Pico Mocho le regalaron a Ludeña un bombazo señores Pico Mocho dice que no valía de la impotencia dijo no vale pero la pelota era muy buena ya estamos 6 a 2 a ver si un milagro le puede salvar para Guayaco alza ahora se viene Guayasamín y le manda un bombazo esta vez si le salió en la línea 6 y se le va la bola de los nervios de Guayasamín viene a batir larga la batida fácil para Andrea alza ahora Richard se viene un centro largo ahí lo saca al aire le dan para que pase el Pico Mocho Richard que anda por ahí ahora si están todas Richard a ver si hace un cambio otro centro largo bien la topa Guayasamín se la deja adelante Ludeña ya intuye esa bola alza ahora Andrea al otro lado no hay nadie por acá y lo mataron ahí a Amura solo Richard le pone ahora 6 al 2 Guayasamín que apaga el bate al centro le deja fácil Richard puede aquí marcar otro punto lo busca adelante Guayasamín que cae sigue Pico Mocho se levanta ya Guayasamín y Richard les va a tratar de colocar otra vez a ver si la repite no busca el otro palo y lo mató que hizo Pico Mocho ya no hay reacción 7 a 2 viene el bate atrás llega ahí Guayasamín ya está todo casi de consumado en este partido van a un centro largo atentos que puede entrar Andréa y hacer el 8 descabece sí señor Andréa lo hizo 8 a 2 viene la batida alza ahora Guayasamín de puño Richard a ver si está fiel 9 sí señor es una paliza esto en este segundo 15 si el primero algo trataron de hacer en el segundo se quedaron totalmente y la superioridad del equipo rival es notoria Richard le ha dado una lección de boli último punto bate Ludeña ahí está alzando Pico Mocho la dejo adelante llegó Ludeña a ver si esto termina aquí ya sabe Andréa Pico Mocho reacciona pero Andréa sigue no se rinde Andréa viene a pasar Ludeña otra vez la pasa Pico Mocho y Andréa que reacciona muy bien está atenta la jugada y ahora se abre a ver si esta es para Guayasamín aunque sea el cambio sí al menos de eso ya tenemos el cambio todos aburrados ahí está más bien que bate Andréa que recepta no la hace muy bien pero ya le acomodaron llega el Pico Mocho a ver si hay otro puntito para Guayasamín el descabece le regaló a Ludeña y le cobra nada más ahí Ludeña el regalo que le dio Guayasamín que le dio Guayasamín lo cobró bien ahí Ludeña y bate va a salir una vez más ahí está viene el bate Guayasamín bombea Richard que la topa no vale dice el juez ahí la bomba que aparó Richard y Guayasamín por los momentos se salva pero está lejos todavía 2-9 bate de Guayasamín alza ahora alza la pelota Richard al medio llegó Pico Mocho la topa la Richard Ludeña la va a pasar ya se le vio la intención y esta vez sí la intuyó Marlene viene Guayasamín atrás que juegue dice el juegue Ludeña lo tiene atrás lo tiene más traer a Guayasamín y Marlene solo pasa topa Ludeña alza la bola viene Richard topa Marlene muy bien lo hizo adentro si hace algo Guayasamín no pasó nada porque la pasa ahora Ludeña Pico Mocho le doblaba esa bola Marlene que la pasa con la red pero ahí salva Richard y le manda un bombazo tremendo Pico Mocho que salva le regaló Richard se queda por querer cobrarla es otro punto todavía no termina esto 3-9 un milagro podría ocurrir para que Guayasamín se salve bate corto Andrea ahí la topó Ludeña que la acomoda de raqueta la pasa del talón y esta es la entrada de Guayasamín centro largo Andrea en la izquierda la pasa Ludeña casi se chocaban ahí le dan al Pico Mocho a ver qué hace Ludeña la logró pasar bien ahí el esfuerzo y que hizo Guayasamín le perdonó el juez Ludeña le pasa pasa Guayasamín Richard que domina bien el balón y ahora Pico Mocho casi lo agarra de segunda la pasó Marlene este partido se sigue jugando todavía y le tienen a mal traer a Guayaco ahí solo pasa Marlene atento por poco otro bombazo ahí está Pico Mocho que entra la regaló y Richard otra vez también la regaló ha regalado el 4-2 puntos regala Richard ahí dejando en la red la bola pasa de gracioso Pico Mocho pidiendo media en 4-9 bate ahora ya está borrado su rival alza ahora para Richard a ver si ya no donde llegue se quedó Marlene en la que puede ser la última Pico Mocho para alza a ver si Guayaco hace algo se la pasó Marlene y salva todavía por el momento el partido siguen las cosas 4-9 Marlene va a jugar hasta el último parece porque hace rato ya estaban regalando todo la batida de Marlene fuerte la batida Richard que llega acomoda Ludeña salta Richard le viró al palo y se quedó mirando nomás Pico Mocho como cae esa pelota bate y sale otra vez bate ahora Guayasamín que llega alza Pico Mocho esta puede ser la última la deja adelante llegó Richard la pasó Ludeña y ahora si esto se termina así con las cañadas de Ludeña lo mataron a Guayasamín el perdedor de este partido señor Pico que pasó un volador no vale para nada esa señora pensaba marchar en 2015 o no yo le hago más carrera el Guayaco también ha estado colgado no vale para nada ahí está solo yo sirvo Pico Mocho explicando las razones de la derrota bueno amigos este fue un partido que parecía que iba a estar más peleado la Andrea lo amarró a Pico Mocho se le llevó el billete ahora mañana que pasará con esos jugos Pico Mocho van a subir para dólares mañana suben de precios de dólares bueno ahí está Pico Mocho por eso no se preocupaba mucho en cambio Guayaco marchó bueno amigos hasta la próxima gracias como siempre por seguir este canal ahí está como siempre la gente aquí en el Federico hasta la próxima